Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a The Yardvillions Vamos a continuar, por donde lo dejamos Estamos terminando de limpiar el mapa por aquí Eh, vamos... Bueno, aquí no tengo muchas arqueras Bueno, espero que sean suficientes para limpiar esa zona Vamos a terminar de limpiar el mapa Aquí seguimos haciendo muralla Y bueno, no tenemos dinero Bueno, nos hemos gastado todo en hacer casitas En más torre esterna por aquí para seguir expandiéndonos Y bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Por aquí, por cierto Puedo hacer, bueno, iba a decir una cabaña del pescador Pero no tengo dinero Así que vamos a darle a play Vamos a seguir limpiando Vamos a ver que nos encontramos por aquí Vamos a seguir limpiando la zona Mira, aquí nos encontramos petróleo Que de momento no lo podemos usar Porque no tenemos nada investigado con el petróleo Así que vamos a seguir por aquí Tenemos que llegar a 1500 de... Tenemos que llegar a 1500 de... De población en la misión Y a su vez Defendernos de la aldeada del día 44 De momento estamos en el día 24 Aquí nos siguen llegando oleadas De momento vamos limpiándolas Cuidado que me pasan por aquí Vamos a volver a rehacer la muralla Reparamos la que esté rota Y nada, seguimos limpiando Seguimos limpiando por aquí Por aquí deberíamos seguir limpiando Vamos a seguir con ello también Y bueno, pues poco a poco Cuidado que hay bastante zombies aquí Y yo no tengo demasiadas arqueras en este lado Por cierto Tengo que seguir sacando snipers Vamos a seguir sacando snipers Y a su vez, pues nada Seguir expandiéndonos por aquí Seguir haciendo casitas Granjas, casas, granjas, casas Hay que llegar a 1500 de población Así que vamos a ello Más casas por aquí Más casas por acá Alguna casita extra más por aquí Vamos a hacer una torre tesla también Para seguir expandiéndonos para allá Y bueno, poco a poco vamos expandiéndonos Vamos haciendo casitas Y bueno, poco a poco Poco a poco, gente, como os digo Vamos expandiéndonos Me he quedado sin comida Necesitaré hacer una granja Pero la haremos La haremos después De momento seguimos limpiando Llegamos limpiando mapa por aquí Por aquí Hay que seguir limpiando Bueno, poco a poco Vamos a ir limpiando también por aquí Y bueno, pues Como os digo Vamos limpiando el mapa Y vamos a ver Si el ataque nos puede venir por aquí Porque es probable que el ataque Nos pueda venir por aquí Así que hay que tener Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado por ello Porque si nos viene el ataque por aquí Habría que poner murallas Habría que poner murallas con torretas Por si nos puede venir el ataque del día Del día 44 por aquí Pero para ello Hay que explorar A ver si es posible Que eso pueda pasar Por aquí vamos a corretear un poquito Porque hay demasiados zombies Vamos a ir correteando Y bueno, pues Vamos matándolos De esta forma Más segura Vale Zombies muertos Vale Cada vez vienen los ataques más grandes Hay que hacer más Hay que hacer alguna torreta Más por aquí No puedo hacerla porque No tengo espacio No sé por qué no puedo hacer Hay enemigos Ah, porque hay enemigos cerca de este lugar Vale Tenemos que matar a estos enemigos Antes de poder hacer torreta Vale De momento Con esta defensa Debería estar Debería ser suficiente Vamos a colocar otra torreta De momento Con esta defensa Deberíamos estar medianamente bien Vale Por aquí Vamos a seguir avanzando Por aquí Vamos a seguir avanzando Y limpiando La zona Y ver A ver si me podría venir Un ataque por esta zona Vale Vamos a echar para atrás Vamos a Vamos a corretear Un poquito Vamos a seguir sacando snipers Me falta comida Vale Necesito hacer granjas Vale Vamos a gastar todo el dinero Que tenemos Que tenemos bastante Vamos a gastarlo en hacer Pues unas granjitas Por ejemplo Mira Pues puedo hacer una aquí de 34 Puedo hacer una aquí de 36 Y de momento Pues no tengo madera Para seguir haciendo más Así que lo que podemos hacer Son casitas Vale Me falta comida Para hacer casas Pues no puedo hacer muchas más cosas Porque no tengo madera Así que de momento Pues ahorramos el dinero que tenemos Hombre Podemos Podemos hacer el taller de mampostería Por cierto Que lo tengo ya Que lo podría hacer El taller de mampostería Para empezar a poner Murallas de piedra Necesito 20 de energía Y 40 madera Necesito energía Y para energía Necesito madera Pues nada Necesitamos madera Madera para seguir haciendo cosas El taller de mampostería Pues lo vamos a poner Por aquí Por ejemplo Pero bueno Vamos a seguir limpiando Vamos a seguir limpiando mapa Por aquí Por aquí lo mismo Vamos a ver hasta donde llega esto Vale Por aquí no pueden venir zombies Cuidado por aquí Que estamos Estamos quizás en peligro Vamos a ir limpiando por allí Si estamos en peligro Si estamos en peligro Porque viene Un gordete Estamos en peligro Porque viene un gordete Vale Y vienen bastantes zombies Uy Me han matado una de las arqueras Le echamos para atrás Cuidado que se puede complicar Un poquito la cosa por aquí Viene otro gordete Lo atraemos Venga vamos a matarlo Me viene otro ataque por allí Deberíamos estar bien Vale Gordete muerto Por aquí Hay que seguir limpiando Vamos a ver Que encontramos por aquí Otra mina de piedra Vale Seguimos limpiando Seguimos limpiando Por aquí no pueden venir No pueden venir ataques Por aquí no pueden venir ataques Vale Vale Nos vamos a juntar ya Nos vamos a juntar Aquí con Con todos Nos vamos a juntar aquí Con todos Y vamos a empezar A limpiar la zona Vale Nos juntamos Y vamos a limpiar zona Vale Por aquí me ha venido un ataque Vamos a reparar Lo que nos hayan Dañado Y Y tengo muchísimo dinero Vale Hay que hacer cosas Hay que hacer cosas Hay que hacer Energía Sobre todo Vamos a hacer Un molino por aquí Vamos a hacer Un molino por aquí También Vamos a ver Con eso de momento Tenemos Vale Con eso vamos a tener Energía para hacer El taller de manpostería Que lo quiero poner por aquí Vamos a hacer Vamos a empezar a poner Torresterla Por donde podamos Para seguir Expandiéndonos Vale Me falta madera Tengo un problema Grave de madera Y por aquí Y por aquí Ya tengo comida Para hacer más casas Vamos a hacer Alguna casita más Vamos a gastar El dinero que tenemos Por aquí Hasta que nos haga La torre Tesla No puedo hacer más Y por aquí Me falta energía Vale Tenemos problemas De energía Vale Se solucionarán Poco a poco Por aquí Vamos a ir limpiando Vamos a ir limpiando Y bueno Pues una vez Hayamos limpiado Todo el mapa Pues ya podemos Estar tranquilos Para ir expandiéndonos Tranquilamente Y demás Vale Yo creo que puedo Limpiar sin ningún problema Por aquí Vale Vamos limpiando Ha subido Un sniper a veterano Perfecto Los ataques Cada vez son más grandes Voy a hacer Otra torreta más Vale Me falta energía Tenemos un problema De energía Bueno Se están haciendo Los molinos Cuando tengamos Los molinos hechos Problemas de energía Solucionados Vale Por aquí viene Un gordete Cuidado Espero que lo maten Los snipers Vale Bien Estamos bien Estamos bien Vale Aquí hay que reparar Vale Ya tenemos energía Vamos a hacer Otra torreta Y vamos a hacer El taller de manpostería Que al final No lo he hecho Y me gustaría hacerlo Taller de manpostería Me falta madera Vale Pues nada En cuanto tengamos madera Hacemos el taller de manpostería Por aquí ¿Qué puedo mejorar? Puedo mejorar La cabaña Vamos a mejorar la cabaña Para ir upgradeando casas Que tenemos que llegar A 1500 de población Que se dice pronto Se dice pronto Vale Por aquí seguimos limpiando Bien Hay que limpiar todo el mapa Ya lo tenemos casi todo limpio Y ver A ver si me podrían venir Ataques por allí Vale ¿Qué hacemos? El taller de manpostería Quería hacer Quería hacer el taller de manpostería Aquí lo tenemos Vamos a hacerlo por aquí Vamos a hacer más torres Para seguir expandiéndonos Torre tesla por aquí Por aquí me falta madera Vale Tenemos un problema de madera Podríamos hacer otro aserradero Quizás Podríamos hacer quizás Otro aserradero por aquí No lo puedo hacer Necesito Hacer otro aserradero Veremos a ver por aquí Aquí de 10 De 12 De 13 Vamos a hacer otro aserradero de 13 Porque en la madera Está siendo un problema Vamos a hacer otro aserradero de 13 Y con eso Se solucionaron un poquito Los problemas de madera Que tenemos El almacén incrementa La capacidad de almacenaje De recursos Pero no tengo espacio Para hacerlo Así que bueno De momento Tiraremos sin almacén El taller de manpostería Se está haciendo Vale Ya tengo madera Para hacer más torre estela Vamos a seguir haciendo Torre estela Hay que expandirse Así que venga Vamos a hacer torre tesla Por aquí Torre tesla por acá Torre tesla por aquí Y para ir abriéndonos hueco Y seguir expandiéndonos Por aquí podemos hacer también Una torre tesla aquí Y otra por aquí Vale Me falta madera de nuevo Vale Viene un gordete Cuidado Pero que lo podemos matar Vale Lo podemos matar Vale Y siguen viniendo zombies por aquí Vale Viene un cacho ataque Cada vez tengo más torretas Así que deberíamos estar bien Con todas las torretas Que tenemos aquí Deberíamos estar bien Vale Eh Perdón ¿Se está oyendo el tweets? ¿Puede ser? Que tengo Sí Se está oyendo el tweets Se está oyendo el tweets Lo siento Eh Pues estaba Tenía puesto un canal Y la han hosteado Y se me ha ido Directamente A A un canal Se está No sé si se está oyendo Todo el rato el tweets Pero bueno Si era un poco molesto Pues Lo que hay Ya lo he solucionado Ya lo he solucionado Eh Me Me fijaré Me fijaré A ver si se estaba Se está oyendo Cuando termine la partida Todo el rato El 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 tweets Y quizás Era algo molesto Quizás era algo molesto Vale Vamos a terminar De limpiar la zona Vale Tenemos Necesitamos más comida Vamos a hacer más granjas Una granja por aquí Estaría bien De 34 Por aquí me faltaría Una torre tesla Para poder hacer cositas Por aquí otra torre tesla No vendría mal Vale Y de momento Me cuesta madera Las granjas Las granjas Cuestan madera Granja 30 de madera Cada granja Si pues no tengo Para hacer más granja Bueno Tendremos Tendremos De momento Lo que si puedo hacer Son más casas Pero Tengo espacio Si tengo espacio Por aquí Para hacer Unas cuantas casas más Y de momento Me falta comida Vale Pues nada Estamos haciendo Vamos a ir haciendo Más granjas Y solucionamos Problemas de comida Vale Por aquí Vamos a ver Que encontramos Más zombies Pero llegamos Yo creo que al final Del mapa Por este lado Si llegamos al final Del mapa Por este lado Vale Vamos a ver Que nos encontramos Por esta zona Del mapa Espero que no puedan Venir ataques Por aquí Y no tenga que hacer Defensa Vale Vamos a hacer Más granjas Vamos a llenar Todo de granjas Voy a seguir Haciendo granjas O una granjita Por aquí De 18 No es muy buena Bueno Menos en nada 24 24 Me falta madera Para más granjas Así que de momento Esperamos Limpiando por aquí Vamos Abriendo mapa Hay cuidado Que viene Engordete Deberíamos estar bien 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 Estamos bien Yo creo No sé yo Si estamos También Nos están Nos están Rodeando Gente No Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Aquí Nos están rodeando Ese sniper Va a morir Nos están rodeando Aquí hay que Hay que corretear Como podamos Hay que corretear Como podamos Vale Vale Vamos a Vamos a terminar De limpiar Vale Tengo madera Tengo madera Y él Quería la madera Para hacer granjas Bueno Podría hacer el almacén Voy a hacer el almacén Para más almacenaje Recursos Hacer un almacén Aquí Voy a hacer un almacén Ahí Y venga Vamos con más granjas Más granjas Tengo para una granja Tengo madera Para una granja Justo La vamos a hacer Aquí una granja De 42 Vale Tenemos con ello Comida Nos faltaría Un poquito de energía También eh Porque voy a Voy a colocar casas Y las casas Me piden energía Que no tengo Vamos a colocar Casas hasta que tenga Suficiente energía Hasta que me quede Sin energía Que diga Y bueno Pues necesito madera Para más energía Es un problema La madera Es un problema Me falta madera Para hacer un sniper También Por aquí Vamos a ir limpiando Cuidado Que vienen muchísimos Vamos a corretear Lo que podamos Madre mía Lo que viene aquí Creo que no puedo Contra todos estos Hemos matado A la arquera Vamos a correr Para atrás Nada Corremos Corremos Para atrás Los snipers Se quedan atrás Me van a matar Algunos snipers Seguramente Pero Más o menos Hemos conseguido Defender bien La situación Vamos a traer A estos snipers Que tenemos aquí parados Los podríamos traer Para acá Para ayudar un poquito Vamos a hacer más snipers Vale Ya tengo madera Vale Puedo hacer ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo hacer mansiones No puedo hacer murallas De piedra ¿O sí? ¿Puedo actualizar Las murallas A murallas de piedra? No No puedo actualizar Las murallas A murallas de piedra Pues de momento Vamos a investigar Las mansiones Por 600 de oro Que me sobra el oro Y venga Lo que me falta Es madera Tengo Me falta energía Claro Me falta energía Hay que hacer molinos De energía Hay que hacer molinos De energía Vamos a hacer uno aquí Vamos a hacer Otro por aquí Venga Con un par de molinos De momento podemos ir tirando Y vale Pues continuamos Continuamos Estamos día 29 Ya casi Casi día 44 Vale Cuidado aquí Están llegando más Snipers Para la zona Deberían estar Llegando Ahí están llegando Snipers Que van a tardar un rato En llegar Pero llegarán Vale Cuidado Vamos avanzando Tranquilamente Sin Sin arriesgarnos Demasiado Que hay muchísimo Zombie Por aquí Vale Me atacan Debiríamos estar bien Uy Me han roto muralla Me han roto muralla Y es probable Que me rompan Una de las torres Nada Estamos bien Vamos a reparar Vale Reparamos Reparamos Vamos a hacer otra torreta Vale Me falta energía Claro Me falta la energía Bueno Por aquí Vamos a ir avanzando Vamos a ver si llegan Los snipers Y nos ayudan A avanzar Un poquito más Y bueno De momento Poco a poco De momento Poco a poco Vamos a ir avanzando Vale Bien En zombies Esto Hay que limpiarlo Hay que limpiar Todo el mapa Para ya estar tranquilos Cuidado Quedamos aquí Los snipers Tienen que estar de camino No sé por donde irán Se han quedado aquí No pueden pasar Porque está esto Petado de casas Bueno Pues nada Entonces Los dejamos aquí Para defender Y ya está No podemos pasar Con los snipers Está tan petado de casas Que no podemos pasar Vale Seguimos Tenemos madera Mira Ahora podemos guardar Hasta 120 madera Vale Tenemos madera ¿Qué hacemos? Pues más Más casas Más torre Tesla Vamos a gastar dinero Vamos a ver Torre Tesla por aquí Para poder seguir expandiéndonos Por aquí Otra torre Tesla Para poder seguir expandiéndonos Y por aquí Pues podemos seguir haciendo Nuestras casas Mientras podamos Y tengamos espacio Aquí no nos Vamos a intentar No comernos La zona Verde Hay más casas Vale ¿Cuánto tenemos de población? 798 Hay que llegar a 1500 De población Vamos a seguir haciendo casas Hasta que nos quedemos Sin comida Y después hacemos granjas Vale Me quedé sin comida Pues lo próximo Pues lo próximo es Granjas Vale Esto lo tengo ya apetado Granjas Vale Por aquí puedo hacer alguna Quizás Por aquí también puedo hacer granjas Me estoy empezando a quedar Sin zona verde Bueno Por aquí tenemos Más zona verde Para hacer después Más granjas Y bueno No tengo mucha Más zona verde Hay que aprovechar La poca que tenemos Así que Vamos a ver Puedo ir haciendo Cabañas del pescador También Vamos a hacer una granja Aquí de 42 Bueno una de 28 Aquí Y una de 42 Aquí Vale Un par de granjitas Aquí puedo hacer otra De 26 Venga Tres granjitas De momento Y aquí puedo hacer otra Pero Me falta madera Vale Cabañas del pescador Seguro que puedo hacer Alguna por algún lado Mira Aquí puedo hacer una de 28 Aquí una de 36 Aquí una de 23 Una de 19 Y bueno Poco a poco Vamos consiguiendo comida También con las cámaras Del pescador A ver si puedo hacer Alguna por aquí Nada No puedo Por aquí Aquí puedo hacer Una de 23 Y aquí una de 19 Y aquí una de 21 Y aquí una de 22 Vale Con ello Hemos hecho Vamos a tener Muchísima comida Para más casas Todavía Vale Perfecto Vamos a seguir Limpiando Por aquí Cuidado Cuidado Que esto es peligroso Vamos a avanzar Sin demasiada Sin demasiada prisa Vale Por lo menos Me he gastado Todo el dinero Que tenía Eso es bueno Me atacan otra vez Habría que hacer Más torretas Todavía Habría que hacer Más torretas Todavía Por allí Reparamos Vamos a hacer Otra torreta más Voy a necesitar Energía De nuevo Hay que hacer Molinos Hay que hacer Molinos De nuevo Bueno Pues mira Podemos hacer Un molino Por aquí Por ejemplo Molino Y otro molino Me falta Oro Para otro molino Bueno Cuidado que viene un gordete Vienen bastantes Pero creo que podemos Con todos ellos Deberíamos poder Acabar con todos Madre mía Cuantos zombies No se acaban Los zombies Nunca Aunque tengo el mapa Ya casi limpio 850 población Recordad que hay que llegar A 1500 Creo que lo podremos hacer Creo que lo podemos hacer Aquí quizás He avanzado demasiado Pero que no Vamos Vamos a acabar Con el gordete Vale Bien Bien Estamos bien Estamos bien Vale Aquí hemos llegado A otro final del mapa Vale Cuidado que viene el gordete Vale Lo tenemos casi Casi limpio Todo el mapa ya No nos quedará mucho No nos quedará mucho Para limpiar todo el mapa Vamos a seguir Vale Viene otro ataque Deberíamos poder Defendernos de él Vale Tengo Energía Más o menos Si tengo energía Vamos a seguir Haciendo casas Tengo muchísima comida Ahora Perfecto Pues nada Pues toda la comida Que tengo Para hacer casas Y Y después Seguir abriéndonos Espacio Lo que me va a faltar Es energía Lo que me va a faltar Va a ser energía Voy a hacer otro molino Por aquí Vamos a hacer Torre Tesla Para acá Por aquí Vamos a hacer Torre Tesla Por aquí Vale Me falta Oro Vale De momento Vamos bien Poco a poco Poco a poco Vamos avanzando Vamos limpiando Toda la zona Que queda por limpiar Que no es Mucha ya Lo que nos quedará Por limpiar Yo creo Vamos a ver Si por aquí Pueden venir Ataques de zombies Espero que no Espero que por aquí No puedan venir Ataques Vale Parece ser que Vamos a llegar Al final Porque aquí Hay una mina De oro Seguramente Sea el final Del mapa Por esta zona 962 De población Poco a poco Nos vamos acercando Esos 1500 Que necesitamos Vale Cuidado Que aquí Quizá El aliado Va acercándome Tanto Nada Bien Estamos bien Por aquí Creo que Me pueden venir Ataques Esperemos A ver Tenemos petróleo Ahí Que no vamos A poder usar Para nada Pero bueno Aquí lo tenemos Lo cogemos Que aunque no Lo podemos usar De momento Para nada Hasta que no Investiguemos Unidades que usen Petróleo Y edificios Que usen Petróleo Pero bueno Ahí lo tenemos Para el futuro Vale Por aquí Limpio el mapa Y nada Solo me falta Limpiar esta parte Del mapa Que yo creo Que ya estará Medianamente limpia Vale Pues hemos limpiado El mapa Gente Hemos conseguido Limpiar el mapa Me queda algún zombie Suelto por aquí Pero nada Algún zombie Suelto por aquí Pero no hay nada Del otro mundo Cuidado Que me quieren entrar Vale Lo tenemos Vale Pues nada Vamos a reparar Y vamos a seguir Haciendo cositas Más torres teslas Necesito hacer Mira por aquí Una torre tesla Por ahí Otra torre tesla Por aquí Por ahí vamos a hacer Ahora casitas Por aquí Pues torre tesla Por aquí Torre tesla Por aquí Torre tesla Y bueno Poco a poco Vamos avanzando Y expandiéndonos Vale Por aquí Voy a hacer casitas Donde pueda ir haciendo Bien Vale Tampoco puedo hacer Muchas más Ese espacio verde Lo tengo que aprovechar Para granjas Así que de momento Ese espacio De por ahí Aprovechado Por aquí Tengo aprovechado El espacio también No podemos hacer Mucho más Por aquí Podemos hacer Empezar a hacer casas Por esta zona Hasta que me quede Sin energía O sin comida Una de dos Hasta que me quede Sin energía O hasta que me quede Sin comida Seguimos haciendo casas Seguimos haciendo casas Casa Casa Vale Me va a quedar No sé Con que me quedaré Antes Sin energía O sin comida La verdad Casa 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 Y casa Y casa Vale Me va a quedar Parece ser antes Sin energía Me va a quedar Parece ser antes Sin energía Vale No puedo hacer más casas Por aquí Porque no hay Suficientes recursos Vale Me he quedado sin oro Pues mira Sin oro Me he quedado antes Vale Pues nada Hemos limpiado Todo el mapa Hemos limpiado Todo el mapa Gente No sé No sé si quedará Algún zombie Por ahí Pero diría Que no Porque como queda Algún zombie Suelto por ahí Y me Y me empiezan A reventar Casas Mira si Menos mal Que le he dado A cazar Zombies Y he cazado Estos zombies Por aquí Porque me ponía A hacer casas Por aquí Se me colaba Un zombie Aquí Y perdíamos La partida Vale Pues ya no quedan Zombies Veis que ya no siguen A zombies Pues no me quedan Zombies Me gustaría Volver con todas Estas tropas Aquí para defender La muralla Pero no puedo Llegar Porque está lleno de casas Todo así que Pues nada Dejamos las tropas Aquí en un sitio Donde no molesten Aquí por ejemplo Dejamos las tropas ahí Y nada Pues seguimos sacando Aquí snipers Para defender Para defender Esta zona Vale Necesitamos más Energía Necesitamos más Molinos de energía Así que vamos a hacer Más molinos de energía Podemos hacer Uno aquí Por ejemplo Y otro Aquí Venga Más molinos de energía Más casas De momento Tengo espacio aquí Para hacer más Así que Hasta que me dé la energía Ya no voy a sacar Más hierro Porque yo creo que es suficiente Con el que tenemos Y vale Pues No falta energía No falta energía Tenemos un problema grave De energía Bueno Viene un ataque Bastante tocho Por aquí Vamos a traer Snipers Y vamos Y vamos a seguir Sacando Snipers Por aquí Eso que no falte Que no falten Los snipers Y nada Pues el ataque Del día 44 Me vendrá por aquí Espero estar bien defendido Para ese momento Espero estar bien defendido Para ese momento Bueno Seguimos sacando snipers Que vayan saliendo Y vale Pues ya tenemos energía Me va a faltar ahora comida Bueno Vamos a ver Donde podemos seguir Haciendo granjas Vale Aquí podemos hacer Una granja De 38 Vale Por aquí podemos seguir Haciendo alguna granjita También De 42 Otra de 54 Vale Me falta madera Para poder seguir haciendo Y vale Con lo que tenemos Pues nada A seguir haciendo casas Con lo que tenemos A seguir haciendo casas 1200 de población Hemos llegado casi a 1500 ya Hemos llegado casi a 1500 Y me falta comida Bueno Se están haciendo Otras granjas Me falta comida Vale Para seguir Me falta comida Para seguir Expandiéndonos Por aquí torre tesla Por aquí torre tesla Podemos poner Por aquí podemos poner otra Por aquí podemos poner otra Y bueno Fijaros la que tenemos aquí Montada de casas Casi 1500 de población Tenemos que llegar a 1500 Y el día 44 Viene el cacho ataque Así que hay que estar preparado Para el momento Vale Vamos a hacer La torreta que nos queda Por hacer aquí Y ya no podemos hacer más torretas Ahora hay que seguir sacando snipers Para ponerlos por aquí Y que vayan Que vayan defendiendo la zona Como puedan Lo que pasa es que no los puedo mover Los snipers Vale Cuidado que me entran Me están rompiendo muralla Vale Bien Estamos bien Estamos bien Miedo me da El ataque del día 44 Miedo me da Como será El ataque del día 44 No lo quiero ni pensar La verdad Vamos a seguir sacando snipers Miedo me da Como puede ser el ataque Del día Del día 44 Me van a venir gordetes Y de todo yo creo Vale Tenemos comida Tenemos energía Así que A seguir haciendo casitas A seguir haciendo casas Sin comernos Zona verde Y hasta llegar A 1500 de población Hasta llegar A 1500 de población Yo creo que Con unas cuantas casitas más Llegamos fácil A esos 1500 de población Unas casitas extras Más por aquí De aquí vamos a tener que colocar Una torre tesla después Para poder seguir expandiendo Vale Vamos a colocar la torre tesla Torre tesla por aquí Torre tesla por aquí Y me falta Más energía luego Luego voy a hacer ya Molinos de energía Porque luego Me tengo que esperar A que me llegue la energía Vamos a hacer un par de ellos Y con ello Pues seguimos Colocando casas Por aquí Que tenemos espacio Para colocarlas Pues vamos con ello Vale Me he quedado sin comida Pues hay que seguir Haciendo granjas Vale Esto está bien Vamos a repararlo Hay que seguir Haciendo granjas No Pues nada Pues seguimos haciendo granjas Sin problema Granja por aquí Granja por aquí Por aquí me faltaría Energía Vale Se están construyendo dos molinos Así que bien Vale 1300 de población Venga Poco a poco llegamos Poco a poco llegamos A esa población que necesitamos Vale Ya tenemos la energía Granja de 28 Granja de 30 Por aquí no sé si me cabe una Una de 22 No está mal Vale Por aquí me falta madera Para seguir haciendo granjas Vale Estamos bien Estamos bien Podemos ver como son las mansiones Pues podría mejorar esto a cabaña Y después una cabaña a mansión Solo para ver como son Y lo vamos a hacer Venga Vamos a mejorar A ver cuando me entre la comida Cuando me entre la comida Pues lo miramos Vale Vamos a ver De 1318 de población a 1300 A 1400 138 Vale Pues nada Estamos casi ya 1500 de población Lo único que tenemos que hacer Es defendernos del ataque Del día 44 Así que vamos a seguir Sacando snipers Porque cada vez Los ataques aquí Son más fuertes Y cada vez Da más miedo Cada vez da más miedo esto Cada vez los ataques Son más fuertes Pero debería estar esto Bien defendido Vale Debería estar medianamente Bien defendido Vale Colocamos más snipers Por aquí Seguimos sacando snipers Eso que no pare Y bueno Tengo Estoy lleno de recursos Vamos a seguir Sacando Tengo energía ya Vamos a seguir haciendo casas Y bueno Pues hasta llegar A 1500 de población Una vez lleguemos a 1500 Podemos parar Porque ya habremos conseguido El objetivo Lo único que habría que hacer Es defenderse Del ataque Del Del ataque Del día Del día 44 Yo creo que con estas casas Ya va a llegar a Yo creo que con estas casas Ya llego al A los 1500 de población Yo creo que cuando llegue el tren Ya llegamos a los 1500 de población Vamos a hacer otro molino de energía Y yo creo que con esto llegamos Al objetivo Diría que llegamos al objetivo Veremos a ver Vamos a hacer un par de molinos De energía más Por si acaso Y yo creo que con esto Como digo Llegamos al objetivo Veremos a ver cuando llegue el tren Si mira 1538 de población Hemos llegado al objetivo Vale Pues uno de los objetivos He hecho Llegar a 1500 de población Después resistir Todos los enjambres De infectados Tenemos que resistir Al ataque del día 44 Así que pues nada Lo único que tenemos que hacer Es ir sacando snipers Y intentar defender Esta zona Lo mejor que podamos Tanto con el snipers Como con las murallas Que tengo hechas Vamos a colocar más Muralla Aquí así por ejemplo Porque por el puente No puedo colocar más Así que Colocamos muralla De tal forma que así Tal que así Y con esto Pues tenemos que defendernos Con esto Tenemos que defendernos Del ataque del día 44 Que como digo Miedo me da Miedo me da Al ataque del día 44 Por aquí podemos colocar Una puerta Y seguir colocando Muralla por aquí Y vamos a hacer Otra fila de torretas Tercera fila Vamos a hacer aquí Una maravilla Para que el ataque Del día Del día 44 No me entren Así que vamos a colocar aquí Torretas Que es lo único Que tengo que hacer ahora mismo No tengo otra cosa que hacer Porque ya hemos llegado A 1500 de población Lo único que tenemos que hacer Es defendernos del ataque Del día 44 Así que Pues nada Es lo único que tenemos que hacer Colocar Una buena defensa Así que Yo creo que esto Sería suficiente Defensa Para el ataque del día 44 Pero bueno Lo vamos a ver En el próximo episodio Lo vamos a ver En el próximo episodio Si eso es suficiente o no Yo diría que sí Que es suficiente Pero como os digo Hasta el próximo episodio No lo vamos a ver Así que de momento Lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Si es así podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego